El Viva El Vía Despertar Con una obsesión inmensa El sentimiento de amar No puedo negar que ahora La tormenta se acabó Que vuelve a brillar el tiempo Que un día oscureció Me volví a acordar de ti Cuando vi a la pareja que tanto quisimos Cuando juntos reímos en aquel arriba Y a la vida me dio un hermoso par de mi No pensé que corriera el tiempo Tanto así ¿Qué te sería que te preguntándome qué sería de tu vida? Si también encontraste el verdadero amor No te guardas como yo en el alma escondida Es aquel encontrarnos y darnos lo mejor No te guardas como yo en el alma escondida Me volví a acordar de ti Cuando vi a la pareja que tanto quisimos Cuando juntos reímos en aquel abril Y a la vida me dio un hermoso par de niños No pensé que corriera el tiempo No pensé que corriera el tiempo tanto así Es hacer encontrarnos y darnos lo mejor Es hacer encontrarnos y darnos lo mejor Y a la vida me dio un hermoso par de niños Y a la vida me dio un hermoso par de niños No pensé que corriera el tiempo tanto así Desde ese día que te preguntándome Preguntándome qué sería de tu vida Si también encontraste el verdadero amor O si guardas como yo en el alma escondida Es aquel encontrarnos y darnos lo mejor Y a la vida me dio un hermoso par de niños